Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy vamos a estar probando productos nuevos de maquillaje Y sí, yo sé que no es un canal de maquillaje, pero es mi canal y puedo subir el contenido que me gusta No, sinceramente siento que son muy bonitos y me emocionaba mucho poderlos subir Pero antes de empezar este video, no olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olvides seguirme por aquí en mi Instagram, donde subo fotos, videos, historias muy interesantes Así que no olvides seguirme por aquí en mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video El día de hoy me acabó de llegar este de aquí y es una pequeña cajita que tiene cosas muy bonitas Así que voy a abrirlos aquí junto a ustedes Ahora vamos a abrirla Aquí me traje una tijerita No sé si ustedes se enteraron que para el mes de febrero Beauty Creation sacó un producto súper bonito para la época Demoró bastante hasta llegar aquí a Ecuador Y pues yo estaba enamorada porque hay un color en especial que es mi color favorito por cierto Que es el color rojo Entonces siempre he utilizado colores rojos pero no tienen una muy buena pigmentación Así que vamos a ver esta belleza Aquí me enviaron cartón Más cartón Y aquí está Miren esta belleza Miren este hermoso packaging O sea, miren qué hermoso Es súper pequeña Es súper pequeña Parece una postal Tiene aquí unos terminados muy bonitos Y no puedo creerlo Y no puedo creerlo Está demasiado hermosa Ahora sí Vamos al momento de la verdad Vamos a sacarla Oh, es un poquito diferente El empaque De cómo se ve la paleta Esto no lo voy a botar Está demasiado hermoso como para botarlo Ahora sí Vamos a abrir la paleta Por favor Miren ustedes primero ¿Ya vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya lo vieron? Bueno, ahora es mi momento Ok Ok Oh, viene con espejo Mira tú No sabía que venía con espejo Viene con un espejito Que por cierto No le puedo quitar el plastiquito Así que así se va a quedar Pero miren Tiene unas tonalidades de colores muy bonitas Yo pensé que el rojo Iba a ser completamente mate Pero tiene unos pequeños brillitos Que espero no se noten Cuando haya la transferencia De ahí Tiene un color muy bonito Que es este de aquí Que es muy fuchsia La verdad está bonito Las tonalidades están Bastante cálidas Y pues debo decir Que me agrada Me agrada como se ven Ahora vamos a ver Los otros productos Lo siguiente que adquirí Es este setting spray Vi bastantes reviews Y todo el mundo decía Que es hermoso Como el spray De este producto es Que se siente como una bruma Super suave Entonces a mi me da curiosidad Sinceramente Y más por eso lo adquirí Ahora supuestamente Este tiene un olor A rosas Es para todo tipo de piel Así que vamos a ver Que tal nos va con esto Y de ahí adquirí Otras cosas que No estaba pensando adquirir Pero luego los vi Y dije Que bonitos colores Así que son estos de aquí Compré en cuatro tonalidades A ver Jovencitos Y jovencitas A ver si los logro abrir Estas son las cuatro tonalidades Adquirí en la tonalidad Que se llama Let's go party La siguiente tonalidad Que adquirí Es esta de aquí Que es un color muy bonito Es un aqua Que se llama Aqua glow No pues Que creatividad Aqua glow Ahora El siguiente que adquirí Es uno rojo Que se veía precioso Y dije Pues si no funciona La una Va a funcionar La otra Este de aquí Se llama Hendrix Ahora La siguiente tonalidad Que adquirí Es este moradito Que se ve Súper lindo Llamado Berry crush La verdad Está muy bonito Este color Ahora sí Vamos a sacarlos De sus cajitas Pues la cajita Es de plástico Pensé que iba a ser De mayor calidad Pongamelo Pero Ya sabemos Que beauty creations Tiene Unas bonitas Pigmentaciones Así que Espero Y no me falle Ahora vamos a abrir El producto Que viene Completamente sellado Para que vean Que es Completamente nuevo Vamos a abrirlo Ya le quité El plastiquito Protector Ya le retiré Por completo Supuestamente Los productos De beauty creation Son cruelty free Tienen una Increíble Pigmentación Este producto En especial Supuestamente Para cejas Para ojos Y para labios Así que Vamos a probarlo Aquí El producto Es cremosito Y Pues Bastante Pigmentado Ahora vamos a hacer Suat Tiene bastante Pigmentación Y en una sola Pasada El color El color No es exactamente Igual Al de la tapa Pero Está bastante Bonito Me gusta Me gusta Y como labial Se va a ver Hermoso Ahora vamos Con los siguientes Colores El color Aqua Vamos a abrir El producto Como pueden ver Está completamente Sellado Lo vamos a abrir Ahora vamos a hacer El swatch Bastante pigmentado También este color Y pues si Se ve súper bonito Este se ve un poquito Más claro De lo que se ve aquí En el empaque Se ve un poquito Un poquito más claro Ahora el siguiente Es este de aquí Que es Berry Crush Lo vamos a abrir Es el swatch Y Wow Miren este color Está precioso No, no No hay otra palabra Está hermoso Y vamos por el último Uno de los colores Más difíciles De encontrar En sombras Es este rojo Que se ve Bastante bonito Vamos a abrirlo Vamos a hacer El swatch Es un rojo Precioso No puedo Es un rojo Demasiado Hermoso Está bello Ahora sí Tengo los dedos Súper pigmentados Lo que quiere decir Que tiene Una muy buena Pigmentación Pero bueno Estos son Los cuatro colores Que adquirí De Beauty Creations Están preciosos Están bonitos Let's go party Aqua Glow Berry Crush Y Hendrix Ahora sí Vamos a hacer Los swatch De esta paleta Vamos a empezar Con este color De aquí Llamado Angel Chicks Uff Tiene una textura No sé ni cómo Explicarlo La sombra Tiene una textura Sobre todo La mate Está bien preciosa Ahora vamos a hacer El swatch Wow Se desliza Como mantequilla La sombra Definitivamente Me gusta Este que se llama Angel Check Ahora vamos Con Baby Doll Es Diamantina Prensada Se siente Súper bien Súper rico Una sensación Rica En la piel Ahora vamos a ver Qué tal En la parte De hacer el swatch Le voy a decir Que estoy sorprendida Tiene Miren Pero miren Qué bonita Transferencia Ahora hay que ver Si en realidad Se ve así Cuando está en el ojo Ahora vamos a ver La que tanto Soñaba probar Este se llama Heart drop Heart drop Qué hermoso Este rojo Está demasiado Hermoso Ahora vamos Con I'm yours Tengo que decirle Que en serio Se siente Súper rica La sensación Del tacto En el pigmento Se siente hermoso Ahora vamos A ver El swatch Voy a decir Que Esto Es un color Hermoso La paleta Está bella Ahora vamos Con Romance Night Ok Este no es Mi color Favorito Tiene una Muy buena Pigmentación Pero No es Que me Encante Yo les voy A mostrar Acá En la cámara No me Encanta Pero Si está Bonito Hasta Ahora La paleta Va 10 De 10 Tiene Muy buena Pigmentación Bare El color Está Súper lindo Me gusta Es como Un naranja Está lindo Está lindo Ahora vamos Con Side Down El color Se ve Bonito Es Rosadito No me Fue Tan bien En la Transferencia Se quedó La mayor Parte Aquí En mi Dedo Pero Está Muy bonito La verdad Ahora vamos Con French Kiss Como pueden Ver Es un color Muy bonito Creo que Iría muy Bien Con Berry Crush Ahora Con All Over You Está Muy Bonito El color Me gusta Pero Puedo Decir Que La primera Línea Fue la Que más Me gustó Ahora Vamos Con esta Que se Llama Whippet La verdad No tengo Idea Que significa Whippet Wippet No tengo Idea Está Muy Bonito Yo creo Que Lo Podría Utilizar Como Iluminador Aunque No Se Ve Ahora Los Últimos Colores Que Me Quedan Este De Aquí Llamado Amore Mío Y Este De Acá Llamado Boy Toy Que Es Amore Mío Vamos A Hacer El Swatch El Color Está Demasiado Precioso Aunque Es Saber En Mi Tiel Los Tonos Están Un Poco Parecidos Y Por Último Vamos Con Boy Toy Que Este También Es Un Satinado Parece Con Unos Pequeños Brillitos La Verdad Está Bastante Pigmentado Son 1 2 3 4 5 6 Son 12 Colores La Paleta Está Bastante Económica Yo Creo Que Si Vale La Pena Comprarse Esta Paleta Por El Momento Ahora Si Vamos Se Ve En Los Ojitos Vamos A Comenzar Con El Spray Si Huele A Rosas Vamos A Ponernos La Famosa Bruma No Lo Siento Como Bruma Pero Si Se Siente Súper Rico Huele Súper Rico Huele A Rositas Les Comento Que No Se Como Maquillarme No Pensé Simplemente Cogí Y Abrí Todo Así Que Vamos A Ver Que Sale Aquí Tengo Esta Base W7 Así Que Voy A Hacer Un Corte Y Ya Cuando Tenga La Base Comenzamos Con La Paleta De Beauty Creation Vamos 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 a Con El Rojo El Rojo Que Me Parece Un Rojo Espectacular Vamos A Coger Esta De Aquí Es Súper Pequeña Y Vamos A Utilizar A Toquecitos Ok Creo Cogí Una Muy Grande Como Pueden Ver Si Está Súper Rojo Ahora Vamos A Difuminarlo Un Poco Voy A Coger Esta De Aquí Que Es Un Poquito Fluffy Y Vamos A Empezar A Difuminar Por Afuera Porque No Quiero Que Se Pierda La Intensidad Del Rojo Pero Si Quiero Que Se Difumine Un Poco El De Fuera Con El Resto Que Voy Adquiriendo En La Brocha Lo Voy A Ir Esparciendo Ok Como Pueden Ver Ya Me Puse El Color Rojo Se Ve Súper Bien Se Ve Súper Rojo Ahora Si Vamos A Tomar Este De Aquí Que Es Súper Pigmentado Y Voy A Coger También El De Acá Que Se Entonces Voy A Hacer Como Un Tipo De Difuminado Vamos A Ver Que Tal Lo Sale Voy A Coger Esta Brochita De Aquí Para Ver Si Me Sale Bien No Se Hacerme Un Tipo De Cut Crease Voy A Tomar La Base Y Vamos A Ir Armando El Cut Crease Ya Ok Ya Me Hice El Semi Cut Crease Ahora Voy A Tomar Esta Tonalidad Tidal Voy A Poner Al Inicio De Mi Ojito Voy A Echarle Un Poquito Del Setting Spray Para Ver Si Coge Mejor El Pigmento Vamos A Colocarnos La Verdad Se Ve Súper Bien No Se Si Alcancen A Ver Ok Ya Me Coloqué Ahora Vamos Con La Siguiente Tono Que Es Baby La Verdad Este Es Uno De Los Que Más Me Gustaron Así Así es Como Se Me Ve Los Ojos Solo Puesto Con Brocha Ahora Vamos A retocarlo Un Poquito Colocándolo Con Los Dedos Como Para Darle El Toque Final Y Pues Si Así Se Ve Mucho Mejor Y Para Probar Más Colores Voy Acá Me Voy A Poner Un Poquito De Negro Lo Lo Voy A Hacer Con Sombra Voy A Utilizar Esta Brocha De Aquí Y Voy A Utilizar Poitoy Y Me Voy A Colocar Tipo Delineador Ok Voy A Utilizar Esta Brocha De Aquí Como Para Difuminar Un Poco Este Delineado Me Quedó Pero Es Horrible Así Que Vamos A Tratar De Mejor Lo En El Ojo De Acá Me Quedó Súper Bien Pero En El De Acá Me Quedó Horrible Y No Se Como Arreglarlo Bueno Ahí Como Que Mejoró En Algo No Mucho Vamos A Ponernos Un Punto De Color Aquí Adentro Voy A Usar Esta Brocha De Aquí Voy A Utilizar Whippet Y Nos Vamos A Poner Aquí La Verdad Se Ve Súper Genial El Maquillaje Voy A Iluminarme Un Poquito A La Parte De Aquí Arriba Y Me Voy A Poner Angel Check Voy A Tomar Esta Brocha De Aquí Que Es Como Una Lengua De Gato Pero Es Un Poquito Más Fluffy Y Ya Está La Parte Superior Ahora Nos Me Quiero Poner Este Que Se Llama Amore Y Para Finalizar Me Voy A Poner All Over You Así Que Comencemos Con Amore Me Voy A Poner Aquí Cerquita Del Lagrimal Y Voy A Terminar Con All Over You Voy A Ponerme En El Lagrimal Del Ojo Vamos A Hacer Algo Bien Lucas Vamos A Ponernos Este Aqua Se Ve Súper Extraño Nunca Pensé Tener De Este Color Ahora Si Me Voy A Poner Un Poco De Iluminador Y Luego Nos Vamos A Ponernos Este Color Uno De Estos Dos Colores Como Labial A ver Que Tal Y Pues Les Voy A Dar Mis Comentarios Finales Ya Me Hice Algunos Retoques Me Puse Iluminador Rubor Me Hice Un Poco De Contorno Sellé Todo Lo Que Tenía Que Sellar Y Pues Bueno Ahora Si Antes De Que Comience A Llover Más Fuerte Me Voy A Poner Este De Aquí Me Voy A Poner Con Esta Brocha De Aquí Berry Crush En Los Labios Yo Los Tengo Un Poco Humectados Me Voy A Retirar El Humectante Que Tenía ¿Saben Que Me Voy A Poner Un Poco De Este De Acá En El Centro Ok Ahora Si Creo Que Ya Terminamos Y Bueno Este Es El Look Final Como Pueden Ver Vamos A Colocarnos El Setting Spray La Verdad Es Que Huele Super Bien A Setting Spray Ahora Si Los Comentarios Finales De La Paleta La Verdad La Paleta Como Pueden Ver Tienen Una Super Buena Pigmentación Miren Esos Rojos Si Tú Estás Buscando Un Rojo Bien Rojo Yo Creo Que Este Va A Ser Tu Rojo Y Pues Como Pueden Ver Los Brillos Se Ven Bastante Bien Los Pigmentos El Glitter Pigmentado Se Ve Super Bien Ahora Con Respecto A Estos De Aquí Que Son Multifuncionales Pues Como Pueden Ver Me Puse Aquí En La Y Por El Momento No Se Ha Pasado Un Buen De Tiempo No Digamos Que Media Hora Pero Si Diré Que Unos 15 Minutos Y No Se Ha Ido Ahora Con Respecto Para Usarlo Como Labiales Son Un Poco Resecos Pigmentan Bien Yo Creo Que Tal Vez Si Te Pones Un Bálsamo Labial Lo Sientas Un Poquito Más Humetado Para Que No Sientas No Olvides Dejarme En Los Comentarios Si Tienes En Mente Algún Tipo De Maquillaje Que Quisieras Ver En Este Canal Dejalo Por Ahí Abajo Y Si Te Gusto El Video Dale Like Si No Te Gusto El Igual Dale Like Si Te Encantó El Dale Like Compártelo Compártelo Con tus Amigas Con tus Amigos Con Tu No Con Tu No Quien Tu Quieras No Olvides Darle A La Campanita Para Que Así El Señor Youtube Te Avise Cuando Subo Un Nuevo Video Ahora Si Sin Nada Más Que Decir Me Despido Bye Miren Que Belleza De Maquillaje Que Belleza Lo Más Triste Es Que Ahora Me Toca Me Desmaquillar Y Me Falta Uno De Estos No Se Ah Berry Berry Yo Recién Lo Te Dí En La Mámono ¿Qué le dice? Berry 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 Ahora Si